Que me cunde, bro. Un zack. Un zack me cunde muy vasto. Literally. Uff, que miedo me da Morde. Creo que Morde va a mamar un bicho terrible, eh. Tenemos un equipo muy tocho de entrar, bro. Tanto digo, entrar yo solo y que el equipo asedia, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal se da. Vamos a ver si intentarlo. Nice. Que pena. Bien pensado Tejón, pero está a Morde igual. No. Bien. 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 Bien, puñito, ahí se da la vuelta para que entre el puño, que grande tío. Bueno, simplemente esperar y dejar que... darles la oportunidad, bro, es que no se la dais, tío. No le des la puta oportunidad, ¿cómo pollas van a venir? Vale, no voy a ir a botlane. No se va a invitear esto, o sea, brother, solo tienes que dejar de lanzar 45 habilidades por microsegundo, tío, para que se echen un paso adelante. Pues obviamente van a estar atrás, amigo, es que no sé, bro. Hostia, no piensa la gente, tío, de verdad, es increíble. Hostia, no piensa la gente, tío, de verdad, es increíble. Hostia, no piensa la gente, tío, de verdad, es increíble. Hostia, no piensa la gente, tío, de verdad, es increíble. Hostia, no piensa la gente, tío, de verdad, es increíble. A Riven se va a farmear el game, bro, esa sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Estoy bien, gente? Me llevan hostias terribles, pero estoy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!